bendiciones y bienvenidos a este tu canal en pelota youtube show suscríbete activa la campanita dale me gusta y si está en sintonía demuéstralo y dale me gusta a este vídeo y deja tus comentarios aquí en la plataforma dedicada al mundo del béisbol en esta ocasión estamos en lead on señores ya es la liga más importante actualmente ya viene el todo contra todo águila liseis gigante y estrella señores realmente no se sabe dónde está el dinero independientemente de quién entre a jugar no se sabe dónde está el dinero porque el béisbol es así el béisbol nunca hay un equipo más fuerte que otro porque siempre dan favorito a un equipo y termina ganando otro recuérdense que república dominicana en un clásico mundial perdió de países bajos y algo que sorprendió al mundo igualmente puerto rico ha perdido de equipo pobre por así decirlo en clásico mundial así que el béisbol no te pueda favorito nadie dominicana eeuu pueden ser favoritos para el clásico mundial pero eso no le garantice a ellos que van a ganar así que puede entrar quien sea con águila con liseis con gigante con estrella ellos van a jugar béisbol ahí se va a jugar pelota es señores un pelotero no te va a hacer a ti ganar un campeonato bueno señores tigres de liceis ganan a la águila cibaeña cuando estuvieron ahí realmente la conficación de este partido donde águila cibaeña señores hicieron trampa por así decirlo incluyeron un pelotero que no estaba en rote y liseis ganó mi gente liseis ganó esto señores y el stand y queda así 32 y 15 los tigres de liceis le glorió a su equipo en primer lugar a dos de águila cibaeña a ocho y medio de gigante y a diez y medio de estrella orientales pero atención aquí ya esto comienza desde cero que se olviden águila y liceis que quedan primero y segundo ahora tienen que jugar porque hay unos gigantes y un estrella oriental e inspirado es realmente hay que decir la realidad señores esto está inspirado bueno vamos a ver señores ahora qué opinó el público aquí con la tabla de lidón porque ahí se hay manú uno lío ya usted sabe de acá base vamos a ver qué dicen la gente en la tabla aquí hay uno que dice quédense con ese juego que nosotros nos quedamos con la corona 23 bueno señores corazón y amarillo aquí dicen que el isai se quede con ese juego que ellos se quedan con la 23 que opina el pueblo aquí quien se queda con la 23 liceo águila vámonos con el primer debate en este segmento aquí comenten ahí de quién es la 23 ya ya estamos cerca estamos más cerca ahora mismo de saber quién es que va a ganar vamos allá señores bueno aquí hay uno que dice en todos los barrios destacamento pongan su querella que esto no es un destacamento bueno son los comentarios señora que otro que dice lo siguiente y recuerden que lo importante es divertirse m para las águilas y están los comentarios señores que uno que dice las águilas somos el único equipo que tenemos que jugar contra los equipos los fanáticos los zampaya y la misma legal y don bueno el fanático no está de acuerdo parece con con que le dieran ese juego pero liceo se lo merece porque reglas son reglas realmente tigres de liceo usaron ahí lo que es la regla si en grande liga al reglas en grande liga usted tiene maña y está con sustancia y cosas raras usted sabe que está suspendido son las reglas en todo el deporte hay reglas incluso reglas fuera del terreno si usted como pelotero activo golpeó su pareja o tuvo cualquier problema en la calle tú sabes que en grande liga no cogen esa te van a llamar la atención que aquí en lidón deben hacerlo también esos peloteros que llegan dique borracho al terreno eso no talla realmente aquí hay uno que dice lo siguiente con todo el juego conficado seguimos siendo los mejores la para de la lidón el temor corazón amarillo bueno lo alguien lucho dice que son los mejores señores es lo que ellos dicen ahí entonces también lo dice dice que son ellos la gente los gigantes no se ven en ningún lado ni letría tampoco pero mi opinión personal me gusta el equipo de los gigantes me gusta el equipo de los gigantes señores y ahí se va a jugar pelota y se va a jugar béisbol bueno mi gente bladimir guerrero junior un lío señores un lío antes de lo antes de lo de guerrero y uno vamos a hablar aquí señores que los gigantes del cibao atención viene un gran pelotero que va a jugar con ellos se llama que esté el martes se está poniendo bueno este equipo de los gigantes señores con que esté el martes siri hanser alberto zuna bueno sólo estoy diciendo que los equipos tan fuertes vamos a ver qué opina el público de los gigantes sobre esto de que esté el martes que un pelotero que ya ustedes saben que ayuda a juego de tren en grande liga aquí hay uno que dice puede venir al rodríguez joven y con licea y no puede nadie y atención aquí aquí hay uno que dice vamos arriba anímate jeremy peña con la estrella cuidado si entra jeremy peña y se junta cano y jeremy peña ahí el torneo se está poniendo señores bueno bueno de verdad y si está tibetado red y señores no lo dudo de que está tibetado por ahí señores bueno atención con este dato leones del escogido están dispuestos a escuchar ofertas por de mil guerreros juniors lo dejaron fuera de roste ya que estaban eliminados y no tenían sentir y no tenía sentido habilitarlo para el gran robin ahí está leones del escogido se la hacen al guerrero juniors se la se la montan ahí porque el guerrero juniors quiere que todo el mundo lo esté apoyando pero a mí me gusta siempre habla claro aquí en mi programa pero tú sabes la situación que tenían los leones del escogido que necesitaban un cañonero como tú porque ellos no estaban eliminados de por sí dos semanas atrás tú podría tú podías debutar y jugar con ellos y ayudar a los leones del escogido entonces los leones del escogido te están te están dando con la misma moneda no te entran en el roste te dejan fuera del roste para que no jueguen lidón son las reglas y hay que respetarla ahora quería jugar con otro equipo no sé si con águila con dice no sé de ahí para allá pero tenía que jugar aunque sea una semana y demostrar que tú caíte en este equipo los leones del escogido porque todo un negocio señores no se sabe si tú desde niño fuiste de toronto no lo fuiste tú no eres de toronto desde niño y firmaste con toronto en dominicana y eres de ese equipo los leones te cogieron aunque tú seas de otro equipo tiene que aportar a la causa del orden del escogido porque el béisbol es un negocio usted no es fanático para tal que quiere jugar con un equipo no si había tenido la necesidad de que había tenido un año malo en grande liga te habíamos visto jugando con los leones del escogido sabe dios desde el principio pero no no fue así quisiste jugar a lo último de que dos juegos para que te pueda coger un equipo en el round robin y entonces participar con otro equipo donde esa franquicia si usted pertenece a una franquicia tiene que jugar con ella hay muchos jugadores que son de licea que están como que están jugando con águilas ibaeñas muchos de águilas ibaeñas que juegan con licea y tienen que darlo el todo por el todo en el terreno de juego porque eso es ese es el béisbol muchos dicen que lo van a cambiar por juan soto guerrero junio no sé si es verdad este rumor soto ha tenido problemas con la gerencia de los tigres de licea y ahora se dice que soto va a debutar pero si siguen los problemas ya ustedes saben sería buen cambio soto para el escogido guerrero palicea para que se acabe el show ya ahí ya lo tienen pendiente para cambio los leones del escogido que un equipo que tiene 16 campeonatos atención a ese dato un equipo que ha sido exitoso señores vamos a ver qué dicen los comentarios aquí sobre que los leones del escogido se la hacen a guerrero junio si señor vamos a ver aquí hay uno que dice lo cambiamos por adalberto mondesí total no quiere jugar más con licea bueno ahí está los fanáticos no lo quieren dar por soto aquí hay uno que dice adalberto mondesí un pelotero de taliga eso lo que hace falta en el escogido pelotero que jueguen temprano o parece que adalberto también tiene su problemita y con los tigres de licea y señores aquí hay uno que dice le damos jorge bonifazo y ariste de aquí no oigan no quieren dar a soto los liceitas soto va a jugar con ellos atención soto va a jugar ahí con el equipo de licea y son los rumores esperemos que san diego le dé el permiso ahí que se lo deben dar pero la liga de aquí es muy difícil soto el mejor bateador pero la liga de aquí han llegado bateadores caballo y no han rendido al 100% aquí hay uno que dice bradimile guerrero por jorge bonifazo carlos franco y jason ascenso bueno comenten ustedes cuál sería el cambio ideal los leones quieren una pieza clave por guerrero júnior y podría ser soto o que le den a unir cruz a los leones que le den a ron y mauricio ahí para que se dé el cambio bueno que los leones están buscando es un equipo de pelota y quiere ganar quiere ganar señores pero atención guerrero júnior explota señores el hombre explotó y le mandó épico mensaje aquí a los leones del escogido diciendo lo siguiente gracias a mi dios por todas las bendiciones yo siempre entregando mi corazón en el terreno de juego y siempre respetado a mi compañero siempre me he comportado como un profesional y a los profesionales se tratan como profesionales pero hay un dios que ve todo y sabe mi corazón y pensamiento sólo digo dios lo bendiga mucho sin miedo al éxito bien excelente palabra de guerrero júnior mencionando adiós aquí guerrero júnior me quito el sombrero ante ti fuiste un profesional hablarte claro pero sigo manteniendo mi palabra de que debiste jugar cuando los leones del escogido necesitaban de ti sigo manteniendo esta palabra de que lo debiste hacer ahí y no quiero decir que no quiero comentario de que permiso no quisiste jugar dos juegos ya cuando el equipo estaba eliminado para que te coja otro en lidón y las cosas no son así vámonos con los comentarios aquí a guerrero júnior aquí veo el doctor natra poniendo corazones a los foques también poniendo corazones aquí hay uno que dice mike deporte siempre está activo dice tú eres el mejor guerrero júnior claro para los para el otro lado el mejor pero para lo de los leones del escogido no hay que uno que dice se manejó mal el escogido para los fanáticos dominicanos siempre una bendición ver jugar aquí un jugador de la categoría del vladi y no están quitando ese chance sí señor vladi ha jugado con los leones del escogido ahí están los vídeos vladi ha jugado pero ustedes porque no son dueños de un equipo pero yo sé que hay una equiña por ahí porque ese bate de vladi ha sido bueno ahí señores aquí hay uno que dice como profesional y buen compañero debe entrar al juego cuando tu equipo lo necesite no cuando se sabe que ya están el primer pi y tu equipo descartado te faltó manejo vladi sí señor ahí están los comentarios aquí hay uno que dice muy lindo tu mensaje y todo pero debe entender que los equipos se respetan todo el mundo sabe que entrate a último minuto al escogido cuando ya no tenía ni siquiera chance de clasificar por ahí se ve el comentario pero aquí veo que mi comentario tiene razón al mucho que quieren decir apoyar a guerrero júnior porque es porque es guerrero júnior no 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 yo no ando en esa en mi plataforma aquí no atención aquí en mi plataforma me gusta hablar lo que es porque yo respeto lo que esta plataforma aquí y me gusta hablar lo que guerrero júnior debió jugar cuando el equipo no necesitaba si no clasificaban que lo coja otro equipo y si lo y si las estrellas terminaban en primero y te cogen las estrellas no es que tú vas a decir que no que las estrellas no que tú quieres jugar con otro porque la liga de aquí la quieren coger de relajo la liga de aquí la quieren coger relajo bonifacio dice que no juega con otro equipo que no el y 6 pero en grande liga jugó con más de 10 equipos entonces aquí es un relajo aquí es una chelcha si ganan las águilas y ganan y 6 los jugadores de las águilas no quieren ir a la serie del caribe con liceo que esto nada más se ve aquí en dominicana porque aquí señores aquí la mayoría de gente son así el ego el orgullo y todas esas cosas fluyen ahí señores y ya ustedes saben somos dominicanos todos y todos no entendemos y todos sabemos cómo somos porque aquí nadie es chino aquí somos dominicanos y todos sabemos qué es lo que se mueve yo soy youtuber alma youtuber ustedes saben lo que se está moviendo ahí que no hay unión que no hay eso es lo que se vive en república dominicana ahí es que está fulano porque quiere jugar con un fulano ya ya no quiere saber de jugar con este equipo no el béisbol no es así en grande liga no lo hacen así miren cómo cambian a soto de washington para san diego y miren cómo quieren cambiar a tati union entonces allá ya aceptan cualquier cambio pero aquí no ese no es el deporte ese no es el béisbol realmente bueno señores entonces juan soto otra noticia principal de este segmento juan soto mi gente de último minuto exclusivo señores soto con los tigres de ilicel mi jugador favorito la fiera la máquina va a ser un espectáculo esto totalmente tener a soto ahí vestido vestido de azul apoyando a uno de los mejores equipos de república dominicana para mucho el mejor equipo llamado el glorioso tigres de ilicel señores juan soto realmente está esperando el permiso de san diego que puede ser en los próximos días las expectativas de que arranque de una vez aquí en la semifinales realmente ya comienza aquí el lunes verán robin y soto que tiene que ya tener ese permiso clave y para poder jugar aquí dice que él soñaba con eso y soto puede ser un elemento clave para alicer dice no sabemos si finalmente va a llegar el permiso de san diego hoy mañana pasado el lunes pero soto planea jugar con tigres de ilicel en la etapa semifinal quiere entrar el lunes soto está decidido el hombre soto no ha jugado antes porque en el pasado tuvo señores hay diferencia con la gerencia de ilicel pero ya todo eso se resolvió y la máquina la fiera juan soto bueno se va a poner bueno dice y señores se va a poner el equipo azul mi respeto para el equipo azul se va a poner bueno señores ahora no sé a quién apostar realmente porque el equipo se va a poner picante el equipo de licea ahora mismo con todos estos peloteros señores con soto mazar el mismo sello alcántara este equipo se pone demasiado bueno tienen a bonifacio un buen jugador sello neil cruz pablo reyes jugador que juega grande liga mazara y por ahí se ve el equipo y más con soto ahora y esas rotaciones que tienen de abridores con valde moll el smith roger bueno el equipo azul tan serio por la 23 al mucha confianza de que la van a conseguir pero sigo manteniendo mi palabra de que los gigantes tan fuerte y águila también y estrella también hay que jugar béisbol al que jugar béisbol siempre digo este comentario y es que los phillies no eran favoritos llegan a la serie mundial los doyles le ganaron todos los juegos a san diego en la regular casi todos los juegos ahí están casi todos los juegos la serie completa se la ganaron por mucho los doyles a san diego y san diego en tres juegos se llevó a los doyles señores en el juego por el campeonato en el juego para ir al campeonato de la liga nacional en los playoff señores se lo llevaron ahí entonces esos son los comentarios que opina el pueblo de la llegada de juan soto vamos a ver los comentarios aquí porque esto está señores hay un lío montado ya aquí vamos a leer los comentarios atención aquí aquí hay uno que dice lo siguiente van a perder como quiera arriba las águilas pero los aguiluchos los aguiluchos siempre están metidos de cabeza allá señores aquí hay uno que dice aquí reza el dicho que en las buenas todo y en las malas muy poco bueno dice ahí ahí están los comentarios aquí hay uno que dice que traigan la mlb completa y el resultado es el mismo bueno son los comentarios aquí uno que dice me dijeron que las águilas van a traer a ostana y mal trao barribón entre otros big leaguer bueno ahí están los comentarios las águila con billar billar el campo corto ese que es muy bueno el que juega en arizona y se me ve el nombre del camalgo wow un buen equipo lagare por allá soy lo hay metido también señores el caliste que creo que no va a jugar pero vía wilmer defoe que ya regresó el equipo de águilas ibaeñas señores pónganle pónganle ojo también al equipo de la águilas ibaeñas atención aquí pónganle ojo a este equipo también de águilas ibaeñas igual que el equipo de los gigantes porque realmente águilas tienen a gerardo perdón un jugador de lidón jugador digo de lidón porque es el estilo de jugador que resuelven lidón señores recuerden que la ley de aquí es muy difícil para jonroneros el que sabe debe hoy sabe lo que estoy diciendo la liga de aquí no se ven eso esos 15 jonrones y juegan tres meses y el que más da jonrones son siete porque es muy difícil sacar esa pelota de su estadio bueno gerardo perdón un jugador de velocidad con lidón llena de ganación ok sólo al monte joan camalgo victor roble un buen jugador que fildea bien también está por ahí este muchacho señores wilmer difó ramón torres ese equipo de agresiva y está formado con velocidad y poder y de los gigantes ni se diga ahora con que esté el martes siri marcero suna hanser alberto urrutia los gigantes tienen que irse por el picheo ahora ahora en el round robin tiene que irse por el picheo vamos a seguir leyendo par de comentarios más aquí de la vuelta con juan soto porque esto está picante señores aquí hay uno que dice gran cosa eso no garantiza que ellos ganen la corona ese tipo ni informe está bueno dicen que soto no te informa pero foto tiene un tiempo practicando soto está red y ya soto no es un loquito viejo soto está red y preparado guardándose bateando mucho en el que que ella y ya soto ya cogió ya el ritmo de ese estadio para donde que va a batear y todo eso señores aquí hay uno que dice lo siguiente señores casi como les acerca verán muchas estrellas de mlb jugar en lidón este año sí señor es así muchas estrellas van a jugar aquí hay uno que dice se van a morir la gente de aquel lado los corazones azules bueno hay un dolor si va eño muchos comentarios hay que decir la verdad hay un temor ya con soto porque la ligación se pone fuerte a soto hay que saberle pichar ahora mismo señores porque es un jugador que ya ustedes saben el bateo del pero vuelvo y lo digo la liga de aquí es muy diferente a la de grandes ligas no son los mismos piche en grandes ligas todo el mundo tira 100 millas allá tú tienes que hacer ajuste para la recta aquí no aquí son piche esos mayas esos tigres no te tiran una recta y esos tigres lo que te tira en el cambio es cubre y picheo así el mismo cesar valdero sabe que en grandes ligas le dan su cajetazo pero aquí viene y picha bien porque la liga de aquí señores tú dominas fácil lanzando muchos picheos rompientes y eso lo que está aquí por eso ustedes ven que un piche de grandes ligas le vamos aquí y le va bien hay en lidón hay uno que dice el mejor vatador del mundo bate en todos los momentos pero en la serie de campeonatos se vino al suelo no ayudó a los padres bueno son los comentarios señores de la gente para mí soto es un caballete y creo que de entrar aquí lisa y sigue como favorito ahora más si soto entra pero hay que jugar béisbol no se sabe dónde está el dinero esperemos que el y ser valle a la final con cualquier equipo de ese ya se le va se le fue recertó la y ya el camargo que hizo un buen trabajo ya los tigres de lice él ya lo despidieron en su página de instagram y por ahí se va señores está buena la pelota viene el todo contra todo todo el mundo de 0 18 partidos lo que más ganen son los que van a la gran serie final lidón no queremos sorpresa todo el mundo quiere el y 6 águila comenten ahí debajo para ustedes cuál es la serie final cuál ustedes quién que va a hacer el final se puede dar el caso de águila estrella se puede dar el caso de lice y gigante se puede dar el caso de lice y águila águila o gigante el cibao está controlando los últimos cinco años estrella o gigante y lice o estrella se puede dar ese caso comenten ustedes cuál es la serie final vamos desde ahora a ver cuál es la serie final para ti que tú opinas cuál podría ser la serie final lidón y quién se queda con esta corona que todo el mundo la quiere esto en pelota youtube show bendiciones a ver cuál es la serie final y